Hola, yo soy Samantha. Me considero una persona feliz, alegre, motivada, divertida y con necesidad de aprender cada vez más y más. Quiero ser vlogger para llegar a las personas de una manera innovadora y poder enseñarles, compartirles, entretenerlas y que conozcan más con mis videos. Y dar a conocer siempre algo nuevo. Tener secciones de cómo hacerlo, retos, tutoriales, vlogs, tags... Ya tengo un canal, pero tengo pocos suscriptores. Quiero ganar este concurso para hacer más e influir a muchas personas.